Información de último minuto con nuestra compañera Indira López, en vivo y directo de la sala de prensa del Palacio de Miraflores. Indira, feliz tarde. Así es, gracias por este contacto informativo que lo establecemos a esta hora desde la sala de prensa Simón Bolívar del Palacio de Miraflores, donde el vicepresidente sectorial para la comunicación, cultura y turismo, doctor Jorge Rodríguez, se dirige al país. Escuchemos. Muy buenas tardes a todo el pueblo de Venezuela, pidiéndoles permiso para poder conversar con ustedes con más tranquilidad. Voy a quitarme el tapabocas para dar el parte que de manera ya tradicional venimos dándole a todo nuestro pueblo, a todas sus mujeres, sus hombres, sus abuelos, sus abuelas, sus niños y niñas, a los efectos de que estén bien informados, bien enterados de esta batalla que estamos librando juntos, de este combate que todas y todos estamos librando por la salud de todas y de todos, por la derrota de este flagelo, de esta pandemia que asola al planeta entero, que amenaza a la humanidad entera. Nosotros queremos en primer lugar felicitar al pueblo de Venezuela que se ha mantenido en este día, hoy, este jueves santo, en esta cuarentena, en esta cuaresma, como es un sinónimo también de la palabra cuarentena, resguardado en sus hogares, resguardadas en sus hogares para poder derrotar la pandemia por COVID-19. Y tengan la certeza que si mantenemos las medidas, el uso del tapabocas de manera permanente en cualquier espacio que no sea el espacio del hogar, las normas higiénicas que incluyen el lavado frecuente y exhaustivo de las manos por al menos 20 segundos, el uso de alcohol con más de 65%, 70% de concentración. Y lo más importante de todo, quedarse en su casa, a menos que sea estrictamente necesario salir, pues vamos a lograr derrotar esta terrible pandemia. Paso a informar que en el día de hoy, 9 de abril del año 2020, debemos reportar cuatro nuevos casos, tres mujeres y un hombre, provenientes o residentes en los estados Nueva Esparta, Aragua, Portuguesa y Trujillo. Queremos hacer una breve exposición acerca de las condiciones de esos casos porque evaluar un poco cómo están apareciendo los casos de COVID-19 en Venezuela, nos permite también establecer medidas determinadas en alguna zona, alguna región, algún sitio de trabajo, algún sitio de desenvolvimiento de personas y sobre todo y de manera muy importante, el control de los viajeros. El 100% de los casos, desde el primer caso que tuvimos a comienzos del mes de marzo hasta la fecha, son personas que provienen de algún país con una incidencia muy alta de casos, como fue el caso de España, de Italia, de Estados Unidos y ahora de manera creciente los casos que provienen de Colombia. Ha ido disminuyendo porque tenemos cerrados los vuelos que provienen de Europa, pero han venido aumentando de manera importante los casos importados desde Colombia. O son viajeros o son personas que han estado en contacto con viajeros. Así ocurre con los casos que se presentan y que estamos reportando el día de hoy. La primera de ellas es una femenina de 72 años de edad de el estado de Nueva Esparta, municipio de Manero. Ustedes recuerdan que habíamos señalado que había una situación de casos en una alcaldía, en la alcaldía de ese municipio y incluso el mismo alcalde de manera responsable informó al país a través de sus redes sociales, que él era una de las personas infectadas por COVID-19. Y bueno, como hay relación de contactos entre empleados de esa alcaldía, resulta que esta persona que ha estado en contacto con estas personas empleadas de la alcaldía de Manero, pues resultó infectada en el día de hoy. Luego tenemos un caso de una femenina de 25 años de edad, proveniente del estado de Aragua, en la colonia Tobar, que tiene antecedentes de viajes a la República del Ecuador y a Colombia. Aquí es importante que esta es una de las personas que ingresó por San Antonio del Táchira. Por haber sido viajera, esto fue antes de que se tomaran las medidas que se tomaron, del toque de queda en San Antonio y en Ureña y del recibimiento que se hace allí a través del sistema de control de COVID-19 en el puente Simón Bolívar de San Antonio del Táchira. Antes esta señora entró, proveniente de Ecuador y de Colombia, se le hizo por ser viajera. Fuimos a su casa, el sistema patria. Nuestros hermanos de la Misión Médica Cubana y Médicos Venezolanos fueron a su residencia, puesto que había sido registrada como viajera, se le tomó la prueba rápida y resultó positiva el 6 de abril por prueba rápida, el 6 de abril de este año 2020. E inmediatamente después que dio positivo para la prueba rápida, se le hizo la prueba diagnóstica definitiva con PCR, con el hisopado nasofaringio, y dio positivo la mañana de hoy, 9 de abril. Luego tenemos un caso de un menor de 13 años de edad que proviene del Estado de Trujillo, y es uno de los casos que hemos venido señalando en varias oportunidades, que son casos de contagios intrafamiliares. Por eso es que el presidente Maduro tomó la decisión, muy acertada desde el punto de vista médico, y desde el punto de vista epidemiológico, que si tenemos como tenemos un número suficiente de camas para atender a los pacientes infectados por COVID-19, tenemos más de 23.500 camas, entonces todas aquellas hermanas y hermanos que resulten diagnosticados con COVID-19 deben ir a un centro hospitalario o a un centro para aislamiento, puede ser un CDI, puede ser un hospital sentinela, para evitar principalmente los contagios familiares. Eso ha ocurrido en todas partes del mundo. En España tuvieron muchísimos casos de contagios intrafamiliares, o contagios en sitios de asilos de ancianos. Y en Venezuela ya hemos notado el caso concreto de Boconó, del Estado de Trujillo, se repite con mucha frecuencia contactos intrafamiliares de pacientes ya positivos, y por eso se tomó la decisión y están llevándose, están en aislamiento hospitalario o en un centro diagnóstico integral, la inmensa mayoría en este momento, ya hemos logrado que la inmensa mayoría de los pacientes positivos estén en un centro hospitalario. Y el último caso del día de hoy, para completar el cuarto caso, y es importante por lo que voy a mencionar inmediatamente después, es una paciente femenina de 49 años que proviene, o sea, vive, es residente del Estado portuguesa de la localidad de Turén, ocupación ama de casa. Es viajera desde Colombia, ingresa por tierra, ingresa por una trocha el 17 de marzo, presenta fiebre desde el 18 de marzo y acude el 6 de abril, resulta positivo el examen, el examen de prueba rápida en sangre, se le hace la PCR, es el diagnóstico definitivo con el hisopado nasofaringeo, y da positiva el día de hoy, la mañana de hoy. Es decir que nosotros estamos presentándole al pueblo de Venezuela los casos en tiempo real, inmediatamente, después de que el Instituto Nacional de Higiene produce la corrida de las pruebas del día, de la mañana, del mediodía, de la tarde y de la noche, inmediatamente le presenta los resultados al presidente de la República y a la comisión presidencial, e inmediatamente se lo presentamos al pueblo de Venezuela. Un pequeño comentario, fíjense que esta persona ingresó por vías trochas a Venezuela desde Colombia, y en este momento se conforma Colombia como el principal riesgo de diseminación, de transmisión de infección a venezolanas y a venezolanos por la penetración, por la entrada de personas que provienen de Colombia. En este momento hemos establecido un verdadero, así se llama, tapón epidemiológico en las localidades de San Antonio y en la localidad de Ureña, y vamos a ser mucho más acuciosos, mucho más rígidos y cuidadosos en el trabajo en las llamadas trochas, porque así como ha venido disminuyendo la transmisión de viajeros provenientes de Europa, por razones obvias, en el caso de Colombia ha venido creciendo de manera acelerada, por la sencilla razón de que allí no se está controlando de modo alguno esta epidemia, ni siquiera se está haciendo un registro adecuado de los casos, y eso significa un riesgo para el control estricto que estamos haciendo aquí en Venezuela. En resumen, para el día de hoy, Venezuela cuenta con 171 casos de infección por COVID-19, luego vamos a hacer un breve comentario acerca de cómo ha venido evolucionando la curva de Venezuela, de la curva epidemiológica de Venezuela, es muy importante esto, casi el 50% del total de infectados ya están completamente recuperados, y cuando decimos recuperados no es como pasa en otros países, debo decirlo, como ocurre en Colombia, según ellos mismos certifican, no, que es en su casa el 85% de los pacientes infectados por COVID-19 que son reportados, es decir, que son diagnosticados, no es los que se quedan por fuera, que nunca acuden a ningún centro y que nunca son diagnosticados, me refiero a los que son realmente diagnosticados, el 85% se mantiene en sus hogares y eso aumenta tremendamente el riesgo de contagio intrafamiliar o el riesgo de contagio en la localidad en los distintos casos que se presentan en la hermana República de Colombia. Yo debo decir que Venezuela, como atiende a sus pacientes, como proporciona de manera gratuita todos los medicamentos, casi la mitad del total de casos ya están completamente recuperados. ¿Qué quiere decir eso? Que el paciente se mantiene libre de síntomas un día determinado de día según establece el protocolo de la Organización Mundial de la Salud y establece el protocolo que nuestros hermanos de la República Popular China compartieron con nosotros y además de eso le hacemos una prueba de PCR, una prueba diagnóstica y debe dar negativo. Para que el paciente pueda estar de alta debe estar sin síntomas, un número determinado de días y debe dar negativo en la prueba diagnóstica. Casi la mitad se encuentra en esas condiciones. 26 pacientes están en hospitales, 25 en centros diagnósticos integrales, 12 en clínicas privadas. Estamos tratando de llevar a cero y todavía tenemos 9 en aislamiento domiciliario. Lamentablemente tenemos 9 pacientes fallecidos y 6 personas están cumpliendo aislamiento en hoteles acondicionados para tal fin. Seguimos con la situación en cuanto a los estados de procedencia. La gran mayoría desde Miranda, 62 pacientes con 2 fallecidos. Distrito Capital, 28 pacientes con 3 fallecidos. Estado Aragua, 20 pacientes con 1 fallecido. Trujillo, tiende a apagarse un poco, afortunadamente, la transmisión en La Guaira. Seguiremos pendientes de este caso, pero tenemos 13 pacientes con COVID-19 positivo. Los 6 casos de Trujillo, que son casos principalmente de transmisión familiar, y luego tenemos 4 casos en Zulia, 4 casos en Los Roques, 6 casos en Barinas, 6 casos en Nueva Esparta. Este caso de Nueva Esparta, también la gran mayoría, 5 de los 6 están relacionados con un ambiente laboral, donde se dio la transmisión y la infección. Respecto al sexo, nos mantenemos en las mismas estadísticas mundiales. Mayoría de sexo masculino respecto a femenino, 88 hombres y 83 mujeres, de los 161 casos presentan infección por COVID-19. Esto es muy importante, lo que les había mencionado antes, porque lo vamos a ver luego, es el número de pacientes recuperados, un total de 84 pacientes. Se le evalúa diariamente si un paciente está libre de síntomas, se esperan unos días, que están entre 5 y 7 días, luego de que se mantiene, por supuesto, en aislamiento, luego de esos 5 o 7 días, se le hace una prueba de PCR y si esa prueba da negativa, ese paciente está dado de alta. Queda entonces que la mitad, aproximadamente, de los pacientes están ya de alta en Venezuela. El sistema PATRIAS sigue creciendo, la encuesta intradomiciliaria, y esto conforma el evento epidemiológico, la herramienta, el instrumento único, novedoso, que utilizó Venezuela. Nadie más en el mundo ha cumplido con esta inmensa cantidad de registros. 19.337.000 usuarios tiene la plataforma PATRIAS, 17.854.000 ya han contestado la encuesta médica que se les hizo para evaluar. Se determinó que debían ser visitados 128.055 personas, han sido visitadas 124.201 personas, y de estas 124.000, pensamos que 18.572 tenían síntomas inespecíficos, malestar, fiebre, dolor de garganta, dolor de cabeza, diarrea, que es un síntoma que aparece también en el caso de los infectados por COVID-19 en Venezuela, y a todos ellos se les hace prueba rápida. Aquellos que sí tienen síntomas típicos de infección por COVID-19, fiebre, malestar de general, tos seca, dificultad para respirar, pues ellos sí son ingresados para aislamiento y para estudio en un centro de diagnóstico integral, y allí se les hace, además de la prueba rápida, la prueba con PCR para el diagnóstico definitivo. Es necesario, a pesar de que nosotros hacemos nuestras las palabras del director general de la Organización Mundial de la Salud, el doctor Tedros Adhanom, que señala que no se puede politizar el tema del COVID-19. Es la humanidad entera la que está amenazada por este terrible flagelo. No es la gente de izquierda, ni es la gente de derecha, ni es la gente que practica una religión u otra religión. Somos todos y todas. Es toda la humanidad, es todo el orbe quien está amenazada. Y a veces resulta, francamente, deleznable, miserable, que haya estamentos, eventos, instancias de poder, que intenten utilizar una situación tan terrible, una situación tan grave como la pandemia global por COVID-19, para tratar de, a través de la mentira, atacar, agredir a Venezuela. Nosotros vamos a tratar de ser lo más mesurado para responder a esta infamia. Esto salió publicado en la revista Semana el 6 de abril del 2020. La gráfica que muestra la tragedia del COVID-19 en Venezuela. Si tenemos la gráfica, yo quisiera mostrarla. Una gráfica donde pareciera que el número de casos en Venezuela crece de manera alarmante. No, no es esa. Está bien, no te preocupes. Es una gráfica que ellos publicaron, donde señalaban una curva completamente manipulada, señalando que Venezuela estaba creciendo de manera acelerada. Es necesario que expliquemos algunas cosas. Esta es una comparación entre la gráfica de Venezuela, que es la gráfica roja, correspondiente a los 170 casos que tenemos hasta el día de hoy. Aquí está la gráfica de Semana. Mira, ¿ves? Ponchalo aquí. ¿Qué hacen? Colocan en el eje de las abscisas, llamado eje de las X, colocan las fechas cerquitas y separan más los números en el eje de las Y para que se vea que la tendencia es como una especie de crecimiento acelerado. Nosotros sacamos las curvas de una página de la Universidad de Johns Hopkins y esta es la realidad. Esta es la curva de Colombia y debo decir, Colombia en este momento tiene un subregistro de sólo el 20% de los casos, es decir, el 80% de los casos que están infectados por COVID-19 en Colombia no están siendo pesquisados por las autoridades sanitarias y por el gobierno de Colombia. Colombia refiere 2.054 casos. Multipliquen eso por 5 para saber bien de los casos sintomáticos que si Colombia hiciera las pruebas suficientes, hay un testimonio que vamos a presentar de un directivo de un hospital universitario que dice que las pruebas tardan 8, 9, 10 días, 2 semanas porque sencillamente no cuentan con los equipos suficientes, una máquina se les dañó y además rechazaron la oferta que generosamente hiciera el presidente Maduro de regalarles dos máquinas para diagnóstico por PCR. Es que no les importa. Tampoco les importa diagnosticar mucho porque lo que está preparando el gobierno de Duque es mentir a través de medios de comunicación como este que la curva en Colombia se está planando porque ya verán como en unos pocos días presionado como está por los banqueros, presionado como está por los dueños de centros comerciales, presionado como está por los dueños de líneas aéreas, pues Duque va a decir que se va a relajar la cuarentena y va a decir también que se va a hacer una especie de cuarentena inteligente que no es otra cosa que mandar a la gente para la calle aun cuando sigue creciendo el número de casos en Colombia. Colombia tiene 4 casos por 100 mil habitantes. Venezuela tiene 0,5 casos por 100 mil habitantes. Es decir que tiene 8 veces más casos por 100 mil habitantes que Venezuela. Tiene diagnosticado, porque en este caso les voy a decir una cosa, esto tienen que multiplicarlo, estos 2.054 tienen que multiplicarlo al menos, al menos por 5 para saber aproximadamente el número de casos que debieron haber diagnosticado si tuvieran pruebas y si tuvieran verdadera intención de buscar esos casos y de controlar la pandemia. Venezuela tiene solamente 167 casos. Colombia tiene casi 10 veces más casos, más de 10 veces más casos que Venezuela. Hay algunas páginas que publican y que hacen un seguimiento del número de casos que, por alguna razón muy curiosa, no mencionan el trabajo que viene realizando Venezuela en materia de pesquisaje, de despistaje ampliado y personalizado. Está bien que no mencione que hemos hecho 17 millones de encuestas, está bien que no mencione que hemos ido a más de un centenar de miles de viviendas a visitar casa por casa, pero por lo menos digan la cantidad de pruebas que hemos hecho. 139.282 pruebas. Somos el país de América Latina que más pruebas hace por millón de habitantes. Venezuela, miren, hace 4.492 pruebas por millón de habitantes. Repito, por cada millón de personas que vivimos en Venezuela, 4.492 pruebas. 120% más que Chile, que ha hecho 3.598 pruebas por millón de habitantes, con una pequeñita diferencia. Que en Venezuela las pruebas son completamente gratuitas. En Chile, las personas tienen que pagar hasta por el modo de caminar, pero incluso tienen que pagar por las pruebas para COVID-19. Ecuador ha hecho 1.137 pruebas por millón de habitantes. Colombia, solamente 700 pruebas por millón de habitantes. Es decir, que Venezuela ha hecho 5 veces, 6 veces, más pruebas que Colombia por millón de habitantes. Perú, 1.237 por millón de habitantes. Y Brasil, que es un caso dantesco, trágico, Brasil, 300 pruebas por millón de habitantes. Casi 100 veces más. Casi más de 10 veces más ha hecho Venezuela. Y en cuanto a las curvas de infección, aquí están, señores de la revista Semana. La razón principal por la que Venezuela tomó las medidas que tomó la cuarentena, que no es obligatoria, como ustedes dijeron, es una cuarentena voluntaria, pero este pueblo tiene la suficiente madurez, la suficiente fuerza para respetar esta cuarentena, que no es otra medida que la intención de proteger la salud de las personas y la salud de los suyos, de sus hijos, de sus hijas, de sus abuelos, de sus abuelas. Y la razón principal es que no se dispare el crecimiento exponencial de los casos. Es verdad que Colombia no está diagnosticando en este momento, o está diagnosticando menos, pero eso, que es una medida absolutamente inhumana, va a terminar teniendo consecuencias en el corto tiempo, porque se van a disparar los casos. Va a haber una diseminación exponencial y va a pasar, como ya está pasando, en Estados Unidos, curva exponencial de Estados Unidos, pasó en España y pasó en Italia, está pasando en Brasil, está pasando en Ecuador, está pasando en Colombia, y miren lo que está pasando en Venezuela. Uno se pregunta, ¿cómo se puede ser tan miserable, en el caso de la revista Semana, como para mentir de esa manera tan descarada, no reconocer? Podemos tener maneras diferentes de pensar, podemos tener maneras diferentes de vivir, pero cuando se trata de la humanidad entera, no utilices la mentira para agredir a un pueblo entero. Aquí está un usuario, nosotros decidimos no contestarle a la revista Semana, sino que sean los mismos usuarios, colombianos, lectores de la revista Semana, quienes le contesten. Un señor, Félix de Beduos, le dice, yo no entiendo muy bien cuál es la curva que se está planeando en Colombia, y muestra la curva de crecimiento exponencial, como en efecto está ocurriendo en Colombia, con todo y el subregistro de los casos. Otro usuario de la revista Semana dice, yo no puedo más con la revista Semana, ¿saben cuántos muertos hay en Colombia? Los muertos, los números de Venezuela son bajísimos, como en efecto. Otro usuario, si en Venezuela es estela de muerte, con siete personas muertas, ¿cómo se denominaría en Colombia con 46 muertes? Otro usuario de la revista Semana, Dios mío, ¿se puede hacer más amarillista? En honor al periodismo, ¿qué les cuesta aceptar que en Venezuela se está haciendo un gran esfuerzo para controlar la pandemia, y se está logrando? Nosotros no queremos ni siquiera que nos reconozcan, queremos que nos dejen en paz. Nosotros no nos metemos con Colombia, nosotros no nos metemos con la revista Semana, ni siquiera nos metemos con el gobierno de Iván Duque, a pesar de todo el daño, todo el mal, toda la violencia que ha intentado sembrar en Venezuela. Si algo, lo único que hemos dicho nosotros sobre Colombia respecto al COVID-19, es que el presidente Maduro le regaló dos máquinas para que hicieran diagnóstico, y no tardaran nueve días, quince días, en hacer el diagnóstico de un paciente. Déjenos en paz. Otro usuario dice, Semana no puede caer más bajo, ¿qué tipo de periodismo es este? Ya nadie les cree. Y aquí, llegamos al llegadero. Porque un señor dice, bastaron solo un par de millones para convertir una revista aceptable en un órgano de propaganda. La pregunta obvia en este momento es, los empleados que por años se han apreciado de tener principios liberales, democráticos, y ejercer un periodismo ético, ¿qué van a hacer? Uno lee este tweet y dice, ¿de qué estará hablando este señor? ¿Qué está hablando de esto? Que unos banqueros del grupo Glinsky, en el mes de enero, compraron la revista Semana. Y son banqueros comprometidos con la ultraderecha colombiana, como casi todos los banqueros de allá, y son banqueros que también están trabajando para atacar a Venezuela, porque además son socios, los señores Jaime y Gabriel Glinsky, son socios del señor George Soros, que es un declarado enemigo de Venezuela, por la sencilla razón de que ni permitimos, ni vamos a permitir jamás, que le meta mano a los recursos naturales de Venezuela. Por el contrario, hay otros usuarios de redes sociales, este señor Lombardi, entiendo yo que es un catedrático de una universidad mexicana, que dice, de acuerdo a los datos oficiales, Venezuela estaría controlando mejor que China, y Corea del Sur, el número de fallecidos, logrando aplanar la curva, con menos casos, y de manera más radicada. ¿Qué está queriendo decir este señor? Si quieres, pásame la lámina del aplanamiento de la curva, para mostrárselo al pueblo de Venezuela. Aquí tenemos la curva de, que ya es una curva que se ha hecho famosa, que fue la curva que el presidente Maduro, mostró el día domingo 14 de marzo, cuando iniciamos, cuando se convocó, a este proceso de cuarentena social voluntaria y radical. Esto, en azul, es la curva de Venezuela, es decir, los casos como están en este momento comportándose actualmente en Venezuela. Y aquí está, claro, está con el día anterior, 167 casos, con los cuatro casos de hoy llegamos a 171, pero, si no hubiéramos aplicado la cuarentena social y obligatoria, hoy estaríamos aquí, 16 mil 800 casos. Se dan cuenta lo que ustedes han logrado. 167 casos, ayer, hoy son 171. Si no hubiéramos hecho la cuarentena social y voluntaria, tendríamos 16 mil 800 casos. Se ha cumplido tanto este proceso de todo el pueblo de Venezuela, que incluso la curva, perdón, incluso la curva está más aplanada de lo que esperaríamos con medidas de distanciamiento social. Y ustedes se preguntarán, ¿por qué está más aplanada si estamos haciendo una cuarentena igual que la que se hizo en Wuhan, igual que la que se está haciendo en Madrid, igual que la que se está haciendo en Italia? Por una razón muy sencilla. Venezuela es el primer país del mundo que aplicó la cuarentena radical sin ir por pasos y sin ir de manera periódica, sin ir, sino aplicarlo de manera radical desde el día 1 que aparecieron los primeros casos. Eso no ha ocurrido en ninguna otra parte del mundo. Incluso los especialistas chinos que vinieron a ayudarnos en el trabajo de control del COVID-19 nos dijeron que como eran los primeros casos de una epidemia que no se conocía bien la tasa de diseminación, cuando ellos notaron la inmensa fuerza y velocidad con la que ese virus se transmitía, entonces de inmediato aplicaron la cuarentena radical en Wuhan. Pero ya habían pasado varias decenas de días que generó que se diseminara rápidamente el virus. Igual España, igual Italia, igual Estados Unidos, igual Brasil, que aún hoy no ha cumplido con medidas radicales de cuarentena social. Y resulta que Venezuela es el primer país del mundo que aplica la cuarentena social en un tiempo tan pronto como la aparición o el diagnóstico de los primeros casos. Eso quiere decir que nuestra curva demostrada no sólo se está planando, sino que podemos continuar controlando la pandemia. hasta ahora la gran mayoría de los casos o son importados y en este caso debemos decirlo así, adquiere una singular importancia los casos importados desde Colombia y desde Brasil. Tendremos que ser muy, pero muy cuidadosos con personas que provengan de Colombia y de Brasil. Y el resto de fuentes de contagio, además de los viajeros o contactos con viajeros, es el contacto intrafamiliar. Es decir, que la cuarentena está dando resultados. Hoy tendríamos 17 mil casos, casi 17 mil casos. Y mañana, un día como mañana, ya estaríamos cercanos a los 19 mil casos. Así que lo hemos logrado, lo estamos logrando. Hagamos el esfuerzo de no perder todo el trabajo que hemos hecho. Mantengamos la cuarentena. Es fundamental para que llegado el momento podamos decir todo el pueblo de Venezuela, su gobierno, sus instituciones derrotaron al COVID-19. Muchísimas gracias. Detallada y actualizada la información que suministraba el vicepresidente sectorial para la comunicación, doctor Jorge Rodríguez. Cuatro nuevos casos se han presentado del COVID-19 para sumar 171 en todo el país. 84 personas han sido recuperadas, 49% de todo este universo. Así también se mantiene la cifra de fallecidos. 136 mil pruebas se han aplicado casa a casa y 124 mil visitas se han también dado cuenta en el territorio gracias a la respuesta del pueblo venezolano a la encuesta de salud del sistema patria. Toda esta información será ampliada en nuevas emisiones de la noticia. Por ahora retornamos al PAS al estudio. Adelante. Gracias. 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 Gracias.